hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal nos vamos de tiendas os voy a mostrar cositas nuevas que hay en esfera que hay en leftive los bolsos que hay en primar bueno me he dado ahí una tour de tiendas que no me voy a probar vestidos y está todo súper veraniego colorido y bonito bueno lo único que me compré porque me hacía falta son estos calcetines de primar que lo quería para las zapatillas que tengo un color camel para los tenis como decimos aquí los tenis en color camel y con un poquito de rosa y me compré uno ya hace año unos calcetines de estos que marcaba 4 euros en primar pero me han costado 3,40 y mira estos son justo los colores que yo quería estos estos tonos estos tonos así pasteles y tostaditos son justo los que quería para esas zapatillas que tengo de ya de hace tiempo súper estropeados 7 parece la verdad que este lo que no me convence demasiado de estos este es muy acrílico y había otro que tenía mucho tanto por ciento de algodón que hay muchos calcetines de primar y camisetas que tienen un alto contenido de algodón pero eran tonos verdes tonos lila eran los tonos que yo no buscaba digo bueno me voy a conformar con esto y ya encontraré mira qué chulo y cuántos trae y ya encontraré pues los tonos que yo quiero con más algodón vamos a ver las cositas pensamos con este vestido que digo ole ole porque le veo un toque flamenco con estos lunares y esos colores tan alegres me parece muy bonito mira el fruncido y este lazo que lleva ahí me lo veo un pelín grande pero es muy bonito el vestido la formita por ahí detrás me encanta como encaja la sisa demasiado grande otro tipo de sujetador mira por detrás queda súper bonito está muy bien hecho el vestido me gusta mucho aunque me lo veo un pelín grande ahora vamos con este verte también muy bonito tipo mexicano aquí no bailo flamenco todo bordado por el pecho precioso con brillo muy bonito el vestido por detrás con un lazo se hace un lazo y así queda de chulo original a tope y mira este pantalón que también me va grande con la pérdida de peso pero el color es precioso es súper veraniego tanto de color como de forma de comodidad y de todo me parece precioso que pena que no hubiese una talla menos para llevarme uno porque me encantó y había más colores ahora me lo pongo con esta camiseta rosa de floripondios muy chula talla grande también estas camisetas tallan grandes son anchitas las tienen de otros colores y también me gustó pero una pena lo del pantalón que sí que me lo hubiese cogido porque estoy en la busca de este tipo de pantalones para este calorcito que está haciendo mira qué bonita y qué chula en la camiseta con esas flores me encanta esta combinación de rosa claro con un rosa fucsia y a vosotras qué os parece aquí viene un vestido amarillo que es la muerta con bueno muy atrevido a quien le guste a mí no no me gusta cómo me queda se me nota la tripa es bastante transparente no es mi estilo pero está súper currado y está súper currado también de sisa grande esto es un vestido súper atrevido muy ajustadito elástico mira por detrás tiene mucha forma pero yo no me veo con este vestido tiras las tiras ahí en el hombro madre mía qué vestido más atrevido también me recuerda un traje de flamenca o leo veas bueno y aquí vemos en esfera el colorido que hay mira los verdes los amarillos los fucsias super colorido todo y este vestido así como de flores de crochet muy chulo también bueno todo esto es lo que he visto en esfera lo que me he probado ahora vamos a ver lo de lefty lo que me pruebo en lefty y los bolsitos de primar todo esto es lo que nos vemos en el próximo vídeo y ya está en el próximo límite bueno te han puesto ya te ha visto en el próximo vídeo porque puedes hacer las siguientes que quieres ver en el próximo vídeo pero para mí porque esas lo que te han habido y que te han visto en el próximo vídeo y que en el próximo vídeo entonces lo que le hacer si te han visto en el próximo vídeo no lo que ha visto en mi vida es todo el próximo vídeo Gracias. 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 Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Mirad la pulserita roja que llevo, que me la regaló Pilar, de Pasitos de Parola con el ojito, súper mona, y que tengo muchas ganas de ver a mis compis, el canal de la Macamomentos de María, el rinconcito de Isa, que estoy deseando hacer otra quedada. Así que os tiro la caña a todas y espero que quedemos. Bueno, pues suscribiros y todas esas cositas que se dicen. Dale muy like un corazón porque sois muy buenos y siempre me lo dais. Un besito y hasta pronto. Chao.